Música Eres tan celosa como la vida ajena Eres una fiera que no tiene pena Como a tu, a tu, a como tu ninguna Si tanto me quieres mami deja tus locuras Ella me quiere, ella me ama Y me dice que me quiere solo en su cama No me quiere ver con ninguna porque hay mama Porque conmigo trama y se convierte en llama Celosa, 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 celosa Si me ve con una, si me ve con otra Celosa, celosa, mami Celosa, 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 celosa Si me ve con flores o si me ve con rosas No tomas y me dejas, no juegues conmigo Si no dejas los celos, yo estaré contigo Que yo te amo a mi niña, que yo estoy tranquilo Deja ya los celos, solo eso te digo mami Todo me aguantaba, me importaba yo muy bien Mi amigo me deciden que te hace esa mujer Ya no sale ni juegas, pendiente de ella Abre los ojos que esa mujer te la juega Celosa, 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 celosa Si me ve con una, si me ve con otra Celosa, celosa, mami Celosa, 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 celosa Si me ve con flores o si me ve con rosas Llaman al celular y se enojan Ella piensa que es mi moza y se asara No le importa que le diga que es mi tía, que es mi niña No le importa nada de lo que le diga Sea como sea, ella me cela No quiere que haga nada ni que toque a Manuela Y vuelven y me llaman y repiten y nos paran Y ella molestando hasta las 3 de la mañana Y todo me aguantaba, me importaba yo muy bien Mi amigo me deciden que te hace esa mujer Ya no sale ni juegas, pendiente de ella Abre los ojos que esa mujer te la juega Celosa, 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 celosa Si me ve con una, si me ve con otra Celosa, celosa, mami Celosa, 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 celosa Si me ve con flores o si me ve con rosas Eres tan celosa como la vida ajena Eres una fiera que no tiene pena Como tu, a tu, a como tu ninguna Si tanto me quieres mami deja tu locura Jefe, Jefe, Jefe Flo, hay calitoso mami Joel, Arroyo, Jan Riga, Realidad Music